Arrancamos hace un año un proceso de conversar justamente sobre la oportunidad de aplicar estos estándares tanto en el sector público como privado. El MISIT bajo la dirección de gobernanza nos facilitó el espacio dentro de la Comisión de Estándares de Salud que lidera el Ministerio de Salud de Costa Rica en donde participa también la Caja y Cámara de Salud y justo también revisaron estos estándares y ya comparon el acuerdo de aplicar HDC FIRE en el país. Arrancamos entonces este proceso. En paralelo comunicamos con la entidad internacional SNOMED del interés de Costa Rica de ser adhirientes a esta convención internacional del estándar de vocabulario clínico. Entonces arrancamos también ese proceso. Entonces tenemos esos dos procesos en paralelo caminando. Ahora sí, si eso pasa no hemos logrado nada más que poner la mesa. Ahora tenemos que ponernos a trabajar. Entonces eso implica de que la Cámara de Salud, la Cámara de Tecnologías comencemos a preparar a las empresas del sector privado tanto los que brinden servicios de salud en el sector privado como las empresas de tecnología que van a ser los habilitadores de esos nuevos estándares tecnológicos para que pueden servir al proceso de transformación digital en este espacio. En paralelo, seguimos apoyando a la Caja del Ministerio de Salud en su proceso de formación y adopción de esos sistemas. Entonces hoy tenemos para ustedes un evento en donde realmente lanzamos públicamente esa iniciativa. Han estado más que funcionando detrás de nuestras puertas cerradas mientras que estamos poniendo las cosas en orden. Entonces, primero vamos a tener un par de speakers y luego vamos a tener un panel que lo va a liberar a Cristian Sánchez de Campic para que podamos ahondar y con las preguntas de ustedes ahondar más en qué sigue, qué vamos a hacer en el país. Lo que estamos viviendo en Costa Rica en esta materia es como a veces no pasa, no estamos llegando tarde, estamos llegando a la fiesta justo cuando todo el planeta está evaluando los mismos procesos. Recientemente Uruguay, Chile, si no me equivoco Argentina, quizás Colombia también adhirieron a SNOMED para adoptarlo como vocabulario clínico en sus países. Recientemente, muchos países también se han iniciado el proceso de incorporar el standard fire en salud. El mismo ONU lo declaró como de interés apenas en diciembre pasado. Me explico, es un proceso que está siendo recogido o acogido por muchos países. Reportaron hace una semana atrás que en los Estados Unidos apenas el 20 por ciento de las empresas en el sector salud han adoptado estándares de salud bajo el HL7 fire-up, apenas 20 por ciento. Sin embargo, las predicciones de aquí a 18 meses, el siguiente 50 por ciento lo van a completar. Estamos hablando de un sector salud estadounidense en donde 75 por ciento de las instituciones ya están estandarizados. De hecho, la empresa que represento estamos apoyando uno de sus proyectos y es verdad, es un rollo. Es realmente entrar en un campo nuevo. Es un disfrute hacerlo porque ordena extremadamente este trabajo que estamos haciendo, pero sí es un reto. Ese es el reto que ahora como país vamos a necesitar enfrentar. Entonces, para ustedes tenemos esa primera charla de algunos expertos y luego el panel y lo vemos como el inicio de una carrera que vamos a arrancar. En Hamtick estamos apoyados por un grupo de empresas que trabajan sobre estándares abiertos, liderado aquí por don Frank Rosich. Don Frank ha sido el instigador de esta iniciativa en HL7 fire de parte nuestro y él también va a participar en el panel para que podamos entender cómo hacemos para que las empresas de tecnología se preparen para apoyar esa gran transformación digital. Como un dato adicional, menciono que en un estudio, y estoy obviando la fuente, en un estudio reciente sobre qué implicaría estandarizar el sector de salud en el estándar de interoperabilidad de datos entre el sector público y privado, ¿qué significa para Costa Rica? Ni más ni menos, 3% de PIB por año. Esperen que la recuperación en eficiencia del sector público en la eficiencia del sector público y privado en atención médica sería como el 3% del PIB. O sea, no es poca cosa, ¿sí? Entonces yo creo que realmente nos urge arrancar esa carrera que estamos hablando hoy. Y, por supuesto, necesitamos ser muy francos en decir que bien el interés de eficiencia es un motivante, pero realmente la razón de ser de esto es la atención médica. Es poner al paciente en el centro del ecosistema médico en donde se adueñe de sus datos de salud y los puede llevar entre entidades y se intercambia con su consentimiento, verdad, plenamente, fácilmente. O sea, se imagina, bueno, eso es lo que vamos a hablar. No sé si lo pueden imaginar, pero eso es lo que queremos imaginar como un futuro. El paciente tiene su expediente digital, puede ser el de él y sus otros, y puede intercambiar datos de salud entre diferentes proveedores que tenga. Y se pone en el centro de su propio atención y ecosistema de salud. Esa es parte de la visión que uno encuentra en esos espacios. Entonces, me gustaría arrancar con el espacio de las charlas. Vamos a iniciar con la primera. La primera charla se va a hacer en inglés y se va a hacer de manera virtual. Nos acompaña Susie Roy. Susie Roy ocupa varios puestos dentro de SNOMED International. Entre ellos, ella es la directora de relaciones con el cliente para las Américas. Especialista en colaboraciones y es la directora de participación en investigación. Allí tenemos a Susie. Susie, good evening. Thank you for joining us. Hello. Thank you for inviting me. We have a wonderful audience here, ready to hear more about SNOMED and what we've been doing. Excellent. Excellent. All right. I'm going to see if I can share my screen first. Just bear with me for a moment. So, hopefully that shows. I can get confirmation. Yes, we can see it. Thank you. So, gracias por invitarme. Lo siento, mi español es muy malo. Entonces, es mucho más fácil para mí si hablas en inglés. Gracias por su paciencia. So, yeah, it's going to have to be in English. I apologize, but I thank you in advance. So, thank you for inviting me. I'm really excited to speak with you all about the importance of standards. And, of course, in particular, SNOMED CT. So, before I talk about SNOMED International and SNOMED CT in particular, I just wanted to give a little bit of kind of an overall about kind of why, you know, standards are important. So, here I have a publication of a cross-study sectional that was published. These are of primary care cases from East London, England. And these are based on cases that were presented from February to April 2020. So, this is early on at the start of COVID. And, essentially, what they found is that patients from South Asian and Black populations are at an increased risk of hospital admission, intensive care admission, and even death from COVID-19 infection. And, again, this was very, very, very early on in the COVID-19 pandemic. And this was compared with white patients, excuse me, and they were able to do this because they had actually used SNOMED CT in their electronic health records in this East London hospital. All of their patient electronic health records are encoded with SNOMED CT. So, essentially, what they were able to do was go into their electronic health records, and they were able to pull out COVID-19-related concepts attached to patients. So, things such as cough, fever, upper respiratory tract infections, flu-like illness, and other of these kind of codes. And, essentially, because all of their patient data were encoded with SNOMED CT, they were able to identify suspect cases, and, even more importantly, they were able to use these results. And they were able to then tailor their approach in both the identification of at-risk patients and also in the treatment of patients. So, this really just speaks to the importance of utilizing standards, such as terminology standards like SNOMED CT, and electronic health records, not only for the aspects of interoperability, but also for patient health and for decision-making by clinicians. So, that, I just wanted to kind of give that as kind of an overall of today's discussion that I'm going to give to you today. So, again, I am from SNOMED International. So, SNOMED International is a global organization that produces and maintains SNOMED CT, the world's largest clinical terminology standard. And, essentially, SNOMED CT is, as I said, the most comprehensive clinical terminology. It is composed or comprised of scientifically validated clinical content. We strive to ensure that we have the expert clinicians from around the world working with, not just at the international level, but also with all of our members to ensure that we have consistent representation of clinical content, again, that is scientifically validated. We also map with many other international standards, which I'll speak to later in today's presentation. And, as I mentioned, we are a member-based organization. We currently have 42 members located all around the globe. I will say that we are near coming to 43 members, and I will just give a little sneak peek and let you know that the 43rd member is someone from Latin America. So, I'm very excited to, hopefully, in the next couple of weeks, introduce our 43rd member. And so, it's between all of our members that we're able to have a global representation of clinical terminology in SNOMED CT, and also to ensure that we have global representation for all of the initiatives that we ensure that SNOMED CT meets from around the world. So, this right here just shows a representation of all of our members, the dark blue are SNOMED international members, but also, in addition to those 42, soon-to-be 43 members, we also have a large number of SNOMED CT affiliates. So, those with the SNOMED CT license, and the light blue here shows all of the people or all of the countries that also have users of SNOMED CT, and SNOMED is currently used in over 70 countries around the world. So, there is a large representation of SNOMED CT users globally. And as I mentioned, SNOMED CT is there to help encode for clinical content in the electronic health record, and it really helps to improve the communication communication between systems, whether that be within a hospital system or between like a public and a private institution, or even across borders. And it really increases the availability of relevant information. But again, as I mentioned at the beginning here, that's really only, you know, part of the solution. It's really about making the health records meaningful. So, going beyond just that mere interoperability and exchange, but being able to identify, you know, patient cohorts, or other significant facts from the data, and being able to retrieve those, and then, of course, to make meaningful decisions that are going to better the health of patients, and also for population analytics, or within hospital management analytics. It's this idea that SNOMED CT represents clinical meanings, and then contributes to meaningful health records and meaningful decisions. So, how does SNOMED CT do that? Well, I'm not going to go deep, deep dive into SNOMED CT. My colleague who has joined me today, Alejandro Lopez-Arsonio, he can actually speak a little bit more on the technical details of SNOMED CT, but just to kind of give you a little bit of a primer. So, I like to kind of think of SNOMED CT as three primary components. You have your concepts, your descriptions, and your relationships. So, the first component of SNOMED CT, your SNOMED CT concept. So, that is a clinical idea, and we attach a unique identifier to that idea. So, the clinician has a clinical idea of myocardial infraction, and then you can see that there is an associated number with that. So, that second component is your description. So, your description provides the human-readable term to the concept. So, here, and don't get too boggled down by the FSN, the fully specified name, or the synonyms. So, essentially, what I want you to kind of gather today is you have that clinical concept, but in addition to that, SNOMED CT also provides all of these synonyms. So, all of these additional synonyms can be normalized or paired with that myocardial infarction. So, it doesn't matter if one person says myocardial infarction, or you have another clinician in another hospital who says cardiac infarction, or if I would say heart attack, another one would say MI. Essentially, what SNOMED CT allows for is that normalization of the terms so that all of those mean the same thing, myocardial infarction disorder. And lastly, that third component is your relationship. And that's what provides the links between the concepts. And so, here, this is just a little diagram that shows myocardial infarction is a ischemic heart disease. Myocardial infarction is a myocardial disease. Myocardial infarction is a necrosis of anatomical site. So, you can start to see how it really starts to build that polyhierarchy, or parts of that hierarchy, so you know what a myocardial infarction is. But SNOMED CT is more than just that tree, that hierarchical linkage. Also, with SNOMED CT, you can really start to build a knowledge base. You can actually really start to build meaning. So, myocardial infarction has a finding site of myocardium structure. Myocardial infarction has an associated morphology of an infarct. So, you can start to see how it really starts to build meaning of not just myocardial infarction is a myocardial disease, but where is that finding happening? You know, how, what is that morphological morphology looking like? You can really utilize SNOMED CT to really start to build meaning from those electronic health records. And this is just showing the depth that SNOMED CT can provide to you. So, if you have that, all the way at the bottom here, the leaf concept, acute myocardial infarction of anterior wall involving right ventricle, you have that level of, you can go down to that level of detail in the patient record. But let's say you are a hospital who's wanting to do some patient cohort studies, and you need to just look at the level of heart disease. But if you start to follow the tree up here, you'll see that, you know, this, this very detailed, myocardial type of myocardial infarction, it is a heart disease. So, you can actually start to pull some of those data of all of these additional patients within this site who would attest to the heart disease. So, there are different things that you can do, but essentially what I wanted to show here was that with SNOMED CT, you can go down to very detailed levels to learn more about your patients in your hospital system. And this all occurs because we do have SNOMED CT conceptual models. Those are the rules by which the SNOMED CT concepts are defined. That is by the domain range and the cardinality constraints. We actually have a whole machine-readable concept model. That's the computer-processable representation of the concept model. And this really allows for the proper editing and also the proper technical support that we can provide not just on the authoring side, but also on the implementation side. And so, being able to have a clinical terminology standard that is, you know, built upon not only that clinical validity of our clinical authors, but also ensures that it has the technical capabilities, capacity, and elegance that SNOMED CT can provide with that conceptual model aspect. So, that was just like a total whirlwind. And there's a lot more, you know, detail that we can go into about SNOMED CT components, the conceptual model. You know, I didn't even get into description logic tonight. But just to kind of give you an overall view of how and why SNOMED CT, you know, the clinical terminology that just gives you the clinical words, how and why that can actually build, be built as part of the reference terminology within an electronic health record. That can really start to build additional layers that can provide meaning and value to, you know, the overall patient quality. And I just wanted to kind of also just hit on one thing that often comes up because SNOMED CT is a poly hierarchy. It's an ontology. It's an ontology. And it is very much different from a classification. And that's because a classification is really for summarizing of data, for statistical reporting. And it is one of those things where each code is represented within a single category. But as I showed you with SNOMED CT, you don't just have that one category, but you actually have, you know, additional categories or additional, we call them, hierarchies where that concept can be found. And so with the classification, you're really going to have a flat list of codes, whereas with the terminology, it allows you to have that ontology that enables, you know, multiple points of peer queries, allows you to do those population analytics for clinical research. And it allows for various multiple codes to be grouped into multiple categories. So that's a big reason on why there are differences between the clinical, between a clinical classification and a clinical terminology. So here I just wanted to kind of give just another example of how SNOMED CT can be used to capture meaningful data within a, you know, within a patient node. So I'm not going to sit here and read this. I can actually ensure that anyone who needs access to these slides, I'll have my email up at the very last slide that I have. And please just ping me and I can get these slides to you. But this is just kind of to show you the breath, just a little hint of the breath that SNOMED CT has within the terminology. We have, you know, situations, findings, you have the environment, even medicinal products, and you can really start to build a whole picture of a patient with all of the encoded data that you could do with SNOMED CT. So switching gears a little here with SNOMED CT, it is a clinical terminology and we know that we have a lot of brother and sister standards development organizations and others who we need to work on because we're not the everything for all things electronic records. So a big part of what SNOMED International does and part of what my job is, is to actually collaborate with other standards development organizations like HL7 International and IHE and WHO and DICOM. We also partner with professional clinical bodies. So when I was talking about the clinical validity of SNOMED CT terminology, that is because we partner with global professional clinical bodies such as the American Dental Association, the American Medical Association, ICN, the International Council of Nurses, and many, many more. I actually could not fit all of our partners on this little chart here because we just we have so many between, you know, professional bodies, SDOs, vendors, regulators, research organizations. But this was really to show that SNOMED International, even though we are a, you know, standards organization, we have to work with like HL7 to ensure that there is guidelines and guidance and can align how SNOMED CT is utilized in various HL7 profiles and things like that. So our ecosystem of collaborations continues to grow, especially as more of our members and more of our SNOMED CT users start to use SNOMED CT across the board in all aspects of healthcare. And in my last couple of minutes here, I just wanted to give a couple more examples of how SNOMED CT can be used to, you know, really facilitate that interoperability with some real world solutions that have been utilized. So during the whole COVID-19 pandemic, there were a number of smart vaccine certificate initiatives. And so we actually partnered with the WHO and also the EU on their respective vaccine certificate initiatives. So here I have an example of the EU DDCC, one of the mock-ups of one of their mobile app applications that really showed that SNOMED CT was used to capture the disease agent, COVID-19, the vaccine, and also the result of the test data elements. And then, and this also didn't matter if you were in a SNOMED member country or a non-member country, because we made all of our COVID-19 related content available, not only in SNOMED CT, but also in our global patient set for GPS, which is freely available to anyone under Creative Commons International 4.0 attribution license. And so essentially, this allowed for anyone within the EU to have their patient record on this app, patient record for the vaccine certificates on this app, and they were able to exchange those data with anyone else in the EU who needed to be able to read and receive and also send those data. And so that was one way that we were able to show that SNOMED CT facilitates interoperability between borders in order to provide that vaccination certificate approval. And then one other relevant example to right now is the International Patient Summary, which is an international initiative. Last year, the G7 and the Global Digital Health Partnership, GDHP, recommend, which are, you know, global member, country member-based partnerships or coalitions that have decided to join together and encourage for countries to adopt the International Patient Summary, or IPS, and so what we've actually done, SNOMED International, HL7, IHE, SEND, and ISO have all partnered together to ensure that the ecosystem of artifacts that are needed for the adoption and implementation of the International Patient Summary are all freely available to anyone. So you can see at the middle of this diagram here, SNOMED CT is actually called as the reference terminology that is used in IPS. And so what we have done, we have made a number of resources available for anyone, so whether if you're in a member country or if you're in a non-member country, to be able to utilize SNOMED CT for that IPS adoption. And again, this is in order to allow for the transmission of patient data, regardless of border, and, you know, within one country between private and public hospitals or cross-geographical borders. And so this is one, just one of the many ways that SNOMED International has started to really help to anyone within a member or non-member country be able to adopt SNOMED CT. So that was kind of a whirlwind of SNOMED International and SNOMED CT. Again, I'm Susie Roy, the Customer Relations Manager for the Americas, and my email is on the slide, sro.snomed.org. And I thank you so much, Camtick, for inviting me today, and I am very happy to, I don't know if we have time for questions or if it's something where people can just email me later for questions, but very open to discussing more about SNOMED CT and just standards in general, adoption, anytime anyone wants. So thank you so much. Thank you so much, Susie. Could I ask a couple questions just to start us off? Yeah. So the first is obvious. You showed us some examples where the clinical vocabulary that you're using is in English. What happens when we do this here in Costa Rica where the language that we're going to be using is Spanish? Of course. We actually also produce a Spanish edition of SNOMED CT. And so that Spanish edition is of the international edition, a translation of all the descriptions. And so anyone within a Spanish-speaking country has full access to all of the translated terms. I will say that we have a number of members, Argentina, Chile, Uruguay, Spain, I hope I'm not forgetting anyone because this is off the fly, who also build their own member extension so that they can customize it should they need to for their local Spanish dialect. So that is always an option as well. Reenforce that idea here. Entonces, lo que nos está diciendo es, aquí nos presentó la versión en inglés, como ejemplos, pero resulta ser que tienen todas las flóxido naturalmente a las flóxido. Y no solamente eso, sino los diferentes países que lo adoptan pueden extenderlo con terminología clínica de su propio país. Y no solamente eso, sino los diferentes países. departments or ministries of health and there is a whole process because we want to ensure that when a country becomes a member that you are ready to use SNOMED CT and we really work with that ministry or through their partner that the ministry has appointed as the primary contact for them and we work specifically with what your needs are so different countries have different solutions we have some countries who join and their first initiative is to map their local concepts to SNOMED so that they can then use it. Others we've had a couple who have hit the ground running and they had a terminology server up and going within a matter of weeks and they're already starting with developer workshops and they have their vendors starting to utilize the SNOMED CT terminology so it really is dependent on the health IT roadmap that the country has established and then we're able to customize and work with exactly how that country needs also once we become a member one thing that always happens all of the universities within the country all of a sudden have access and of course all of the student and professor researchers want to really quickly start to utilize SNOMED for research purposes and so that's another thing that they can have access to right away. Go ahead again and reinforce what you're saying. Of course, thank you. El país debería ser el solicitante, ¿verdad? Y eso normalmente es el Ministerio de Salud en el país. Entonces el Ministerio de Salud solicita la gestión, paga la universidad, que ahora vamos a consultar cuando se le va a la universidad, y una vez que el país está añadido a la contención, todo el país tiene acceso. Es libre de acceso a cualquier organización, institución, público, privado, estudiante, está libre de acceso. Y ese acceso es tanto el derecho al usarlo, pero últimamente hay servicios servidores en donde uno puede consultar un documentario, para tratar de hacer ese tipo de intercambio. Aquí hay una pregunta de la audiencia. Sí, señor. One of the most principal health institutions, software, a kidnapping, computer, information, collapse, everything here in Costa Rica. What kind of tools do you have to prevent that not happen in that season? So, you may have been familiar with this story. There's been a lot of cyber crime. Oh. Cyber criminals have taken control of different institutions here in Costa Rica. Oh, my goodness. One of them was the health sector. Oh. So, the question then is, what kind of security is there when there is, you know, dependency on access? How are you able to ensure that it's being provided? So, it's a little bit different with SNOMED CT because it is a clinical terminology. So, it is actually down at the level of metadata. Alejandro, are you able to actually, yeah, Alejandro said he's going to jump in here because, yeah, I'll let you. Para ayudar un poco con el tema del idioma. Bueno, sé que, sí, sí. Sí, es, obviamente es un tema importantísimo para todas las estrategias de salud digital, el tema de la seguridad. En este caso, el estándar no participa de la definición de la seguridad porque son datos que están almacenados en los sistemas que se presentan al usuario y son datos como los datos de los pacientes. Es dato nada más. SNOMED no provee software que se usa directamente, software que provee, software open source que se usa para servicios puntuales y que está dentro del entorno de seguridad que ya provee el país. Pero así, claramente, todas las estrategias de salud digital, lo que estamos hablando hoy, interoperabilidad y todo, tienen que contemplar eso, aunque no esté directamente vinculado con qué vocabulario uno usa, ¿no? El riesgo es similar con cualquier vocabulario. Muchas gracias, Dr. López. Susi, les íbamos a preguntar. We're going to ask you, Susi, about what kind of cost does this have for the country? Is this something that a country like Costa Rica is really going to be able to access? Yeah, so it is dependent on the World Bank, where the World Bank has the particular country situated. And all of the costings for all of the countries around the world are actually really, you know, it's where, again, a not-for-profit organization. So it's all transparent and it's all listed on our website, SNOMED.org. And anyone can go there and see what the costings are for any of the countries around the world. So they're mentioning that we are organizations in the world. So, según el PIB del país, según lo que dice el Banco Mundial, el Banco Mundial publica un índice, ellos hacen los precios según ese índice, yo creo que más o menos calcularon para Costa Rica era $24,000, ¿sabes? O sea, era como $28,000 para adhesión y luego $14,000 por año. Y, you know, escucho eso y dice, esto es una inversión, que vale la pena hacerlo. Es como menos costoso que una composto que te acaban. ¿Alguna otra pregunta para Susie? Muy bien. Gracias. Thank you again, Susie. We're going to pass on to our next speaker. Okay. Thank you again, everyone. And I look forward to seeing your next panel. Thank you. Well, thank you again. Seguidamente, de la mano a la presentación de Susie, quiero introducir al señor Alejandro Benavides. Alejandro es director vivo adulto de Eurica Misa. Es el CBO de Medin, así como socio fundador y presidente del Centro de Excelencia en Tecnologías de Información y Comunicación en Salud, CETICS, de Costa Rica. Es el usor de la creación del capítulo de HL7 y Centroamérica, a través de la fundación HL7 y Costa Rica. Alejandro estará tratando un pequeño extracto acerca de la aplicación de estándares de propiedad en el centro de Estados Unidos. Buenas noches tengan todos y agradezco a CANTIC por haberme invitado y haber invitado también a RECA INSA, que es la red centroamericana de informática en salud. Justamente para poder introducir un poco esto que se está abordando, que es el tema de los estándares y cómo esto va a venir o está ayudando y pues va a venir a aportarle mucho al país. De hecho, me alegró muchísimo el anuncio que hace Paul respecto a HL7, respecto a Snowman City. Hay un trabajo que se ha venido haciendo desde hace años y una vez estando en el Ministerio de Salud y hablando de interoperabilidad de HL7, unos personas del ministerio decían que qué dicha era encontrarse con alguien que hablara de interoperabilidad porque ya no se sentían solos. Ese ha sido el panorama en el país y ha sido como una necesidad que todos entendemos, pero que bueno, que muy afortunadamente hoy se llega a concretizar y que esperemos que lo llevemos a buen puerto. Nada más una introducción personal, como decía don Paul, ¿verdad? Aquí tal vez para los efectos de la presentación, soy cofundador junto con el señor Daniel Otzoy, que es guatemalteco. De la red más o menos en el 2013 y esto responde justamente a la necesidad que estamos presentando hoy, se presenta en toda la región, inicialmente Centroamérica, pero a pesar de que en Latinoamérica ya hay países con niveles de salud maduros, sí nos hemos encontrado de que también se necesita mucha ayuda, se requiere mucho hacer mucho networking, hacer mucho de estos espacios para compartir y pues para que salgan y surjan ideas. Bueno, ¿quiénes somos? Lo que es RECAINSA, les acabo de decir, 2013 comenzamos. Básicamente somos un grupo de voluntarios que tenemos en el ámbito de la parte de salud digital, la parte médica, la parte del desarrollo, todo esto que tiene que ver con salud digital y que también aborde lo que es el sector público y privado y bueno, que inicialmente habíamos iniciado con algún voluntariado. Hoy tenemos, bueno, tenemos un alcance no solamente de Centroamérica, sino de Latinoamérica y somos cerca ahora de 22 voluntarios trabajando justamente en la promoción de lo que es salud digital, dentro de esto lo que son estándares de interoperabilidad. Básicamente nuestros ejes estratégicos son fortalecer la gobernanza en salud, justamente esto que estamos buscando en este espacio, concientizar, poder darle fuerza y estar presente en los espacios donde también se puedan poder influir también a la parte no solamente de la industria, sino también a la parte del Estado o del gobierno, impulsar la formación académica de recursos humanos. Ayer tuvimos la dicha, tal vez nada más para introducir, de tener nuestra primera reunión justamente para hacer el capítulo HL7 Centroamérica. Cabe decir que esto es un hito, HL7 Internacional no tiene dentro de sus afiliados una iniciativa regional, nosotros somos los primeros que estamos proponiendo de que Centroamérica se afilie a HL7 Internacional como región. ¿Por qué la estrategia? Creemos que Centroamérica, por algunas condiciones, no tiene la fuerza para que cada país lleve una iniciativa y la sostenga con respecto a la adopción del estándar. Así que vimos que era estratégico poder presentar la afiliación y el interés de adoptar el estándar a nivel regional y que nosotros ya con el trabajo que hemos venido haciendo y obviamente con aliados como lo tenemos ahora con Cantic, podamos hacer sinergias y podamos desde acá poder hacer que se vayan interesando, escuchando y haciendo afiliaciones y desarrollando pues demás temas que son de carácter más técnico. Y bueno, justamente esto, nuestro placer es fortalecer los espacios virtuales y presenciales para el intercambio de experiencias. Solamente presentar algunos logros que hemos tenido desde la red. El año pasado tuvimos la primera cohorte, el programa de formación de mujeres líderes en salud digital. Esto lo hicimos justamente junto con la Universidad del Bosque, esto fue un hito, ya que este programa no existe en Latinoamérica y creemos que las mujeres tienen una participación muy importante en todo este trabajo y que también es importante crear estos espacios que no solamente forman a las mujeres, sino creo que también las muestra y que esto va a influir también para que existan algún otro tipo de iniciativas que impulsen esta visión de posicionar a las mujeres como líderes en salud digital. Desarrollamos el primer foro de salud digital, tuvimos cerca más de mil personas que interactuaron en redes, en lo que fueron plataformas digitales y en foros que tuvimos y charlas. Tenemos representación en este momento o participación en HIMSS, en OpenAge, OPS. Hemos podido colaborar con algunos documentos que ellos han elaborado y bueno, y tenemos alianzas estratégicas con actores determinantes en las Américas como es la Fundación Magover, como PAD, Digital Square y bueno, tenemos alianzas o memorándum de entendimiento con HLD7 Argentina, Chile y México. Aparte que estamos desarrollando alianzas estratégicas, bueno, aquí en Costa Rica con La Caja, con CAMTIC, con PROMED y bueno, con el Ministerio de Salud recientemente. Quiero hacer nada más una pequeña introducción que yo creo que esto es lo que nos atañe. Ver, bueno, cuáles son los ecosistemas, cómo es que un sistema, cómo es que los ecosistemas de información digitales en salud deberían componer, qué elementos deberían de tener para poder hacer un intercambio, todo lo que vemos acá, HL7, Medra, Daicon, CIE11, que es el catálogo determinológico promovido por la OMS, Kudrok, Loin, OpenHR, que son todos, son estándares abiertos, es decir, que quienes desarrollan o quienes quieren adoptar o quienes quieren crear sistemas o ecosistemas de salud digital, pues tienen toda esta variedad para un solo fin y es interoperar. ¿Por qué es tan importante interoperar? Bueno, lo estábamos conversando ahora y es justamente porque el paciente, y es una visión que se ha venido impulsando hace unos años atrás, es que el paciente tiene que estar en medio, en el centro de toda la atención médica. O sea, eso no es lamentablemente una visión que se tuvo desde el inicio, pero creo que lo que sea, las experiencias aprendidas, y creo que un elemento importantísimo ha sido lo que hemos aprendido de la pandemia, en cómo es vital que la información del paciente esté al momento, con los datos precisos, que estos datos no solamente los tenga un proveedor, un actor, sino que estos se puedan compartir, que esto pueda generar otro tipo de interacciones, y no solamente con el paciente. Al fin y al cabo, nuestros datos como paciente también van a ser insumos para crear políticas públicas digitales y de salud. Aquí lo que me atañe, tal vez para mí la parte más importante en temas de los estándares es el estándar HL7, no sé quiénes lo hayan escuchado, tal vez ya lo hayan escuchado en documentación, literatura, por ahí en alguna charla, pero es el estándar que más utiliza la industria, es un estándar que sirve para el intercambio de información clínica, que es lo que permite HL7 o los protocolos de HL7, y es que tanto sistemas de información como equipos médicos puedan compartir información. Así un técnico, por ejemplo, que está haciendo un PET, un TAC, puede ingresar el dato del paciente, esta información genera, por ejemplo, las imágenes, y este puede ir al expediente, la persona que está administrando el expediente no necesariamente tiene que volver a digitar la información del paciente, sino que esta permanece y es trazable a través de todo el estudio, hasta un diagnóstico, hasta una receta, y toda esa información que se generó en el primer punto es inmutable y llega hasta el último punto. ¿Qué permite esto? Bueno, seguridad en los datos del paciente, hay estudios y documentación con respecto a cuánto se gasta por mala praxis, por pacientes mal documentados, se le dieron tratamientos, medicamentos que no le correspondían, y es meramente un tema de gestión, el doble tipeo, diferentes sistemas de información donde se tienen que meter el dato del paciente en uno, dos, o tres, o cuatro, hasta cuatro veces. Bueno, HL7 resoluciona parte de esto, entonces no solamente interactúa con los equipos de información, sino que podría también interactuar en sistemas de información, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, en Costa Rica tenemos una gran oportunidad con lo que es la receta digital, ¿qué es lo que nos podría permitir un escenario futuro? Bueno, de que los sistemas de información, expedientes de diferentes vendors de Costa Rica pudieran interactuar y generar, obtener los datos de la plataforma de la receta digital en sus sistemas de información y pues también nosotros poder tenerla sin importar de dónde se genera en el celular por medio de una app o una plataforma de cualquiera, que la intención es de que la información del paciente primeramente se pueda compartir, pero ¿en qué condiciones? Bueno, que se pueda compartir de manera segura, confidencial y que haya privacidad y que haya oportunidad de que el paciente pues pueda dar consentimiento o no a quién, en qué momento y con qué motivos pueda una persona o un médico mirar los datos. Nosotros estamos trabajando, o por ejemplo yo, estoy en este momento en una consultoría con la OPS y estamos justamente proponiendo por un proyecto regional utilizar el estándar HL7. ¿Por qué estamos promoviendo este estándar? Bueno, es algo también que hemos ubicado OPS, ha venido impulsando lo que le llaman los ocho principios rectores de la transformación digital y uno de los componentes de esos ocho principios es la interoperabilidad y pues se dice, por ejemplo, en el buen TICUERA no volver a inventar la rueda y pues han habido experiencias, por ejemplo, Colombia tuvo una experiencia hace muchos años teniendo el estándar HL7, intentó crear un estándar para intercambiar información utilizando un formato que se llama XML. Cuando lo comenzaron a desarrollar en aquel momento, después de tres años, cuatro años, una experiencia que supe de la fundación de HL7, llegaron a entender de que estaban terminando de diseñar una versión de HL7 personalizada, de hecho la abandonaron, abandonaron el proyecto internacional y adoptaron HL7. Eso es lo que pasa a veces cuando no existen los espacios como este, ¿verdad? Porque hay personas que tienen muy buenas ideas, como tenemos que compartir la información del paciente y deberíamos hacerlo con esto o con aquello sabiendo que ya existen todas estas tecnologías y especificaciones para desarrollar este proyecto que les digo, tal vez sí me podría ayudar con dos más y la próxima, por favor. Es un proyecto que es la notificación de los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacuna del COVID-19. Se está haciendo todo un mapeo y se le está pidiendo a los países que hagan sus reportes a lo que es una base de datos regional. Ha sido todo un reto justamente porque lo primero es cómo tomamos, por ejemplo, para Sudamérica. Diez países que tienen que compartir cómo lo hacemos si lo llevamos a una sola base de datos. No solamente eso, sino que necesitamos que esa base sea analizable y que esa base de datos tenga indicadores que le podamos entregar a los países, que estos países puedan tomar la decisión de desarrollar políticas de salud por el efecto de la pandemia. Bueno, para poder resolver esto, bueno, nos dimos cuenta de que lo que teníamos que incorporar y la abogacía que teníamos que hacer con los países era justamente adopción de estándares. El primer estándar, HL7 Fire, que es la última versión de lo que tiene, de lo que ha ofrecido la HL7 Internacional. ¿Por qué HL7 Fire es una tecnología que va a servir no solamente para estos proyectos, sino para Costa Rica? Bueno, HL7 Fire técnicamente tiene un componente que todos los ingenieros de sistemas conocen. Algo que no tenían las versiones anteriores, que tenía una especificación muy propia en aquel momento en que ni siquiera los ingenieros lo entendían de primera mano. Fire está basado en una especificación, que es la red Full App, cualquier ingeniero de sistemas conoce de esto, así que lo que permite esto es una fácil adopción y una rápida adopción. HL7 también de manera estratégica hace aproximadamente 12, 13 años liberó su estándar, porque era un estándar de pago, algo parecido como lo que pasa con SNOMED, que había que pagar una afiliación por año. Justamente con ese programa de que se pudiese adoptar este estándar, pues lo liberó y es de uso libre. Entonces hemos dispuesto eso. ¿Por qué Fire? No solamente porque es fácil de entendimiento técnico, sino porque soporta todos estos estándares que vimos anteriormente incluyendo SNOMED. Es decir, Costa Rica podría hacer una notificación, una epicrisis usando SNOMED. Y podemos poner un ejemplo, Nicaragua lo puede hacer con MEDRA, que es otro diccionario terminológico, y Guatemala lo podría hacer con el CIO11. ¿Qué es lo que provee HL7? Que soporta esos tres catálogos terminológicos sin ningún problema. Entonces tenemos primeramente un elemento que va a transformar y va a brindar o compartir información sin importar cuál término esté utilizando usted para codificar. Y uno de los trabajos, y me parece buenísimo de mi parte, que ha hecho SNOMED, MEDRA, por ejemplo, que son organizaciones que están desarrollando y manteniendo estos catálogos terminológicos, es que ellos han hecho mapeos entre ellos. Es decir, si Costa Rica avanza y logra con éxito adoptar SNOMED City, inmediatamente nosotros tenemos un mapeo a nivel nacional del estándar MEDRA. ¿Qué significa eso? De que si de repente alguien va a... sé que Paraguay utiliza MEDRA, va a Paraguay y tiene una atención y pide, pide que se le transfieran los datos por medio del estándar FIRE a Costa Rica, aunque Costa Rica no tenga el estándar MEDRA, pero tienes SNOMED, inmediatamente puede tener una conversión de la codificación, entrar a los sistemas de información y tener justamente los diagnósticos como nosotros lo necesitamos. Creo que todos, por lo menos en Costa Rica, hemos soñado con algo así. Es decir, hemos soñado con poder ir al sector privado y que el médico de la caja nos pueda dar referencias de lo que pasó en un hospital privado y viceversa, y que evitemos dobles estudios o dobles atenciones cuando ya las tuvimos. Bueno, estas iniciativas que están pasando ahora lo pueden hacer. Y les puedo decir que, aunque como se comenta acá, es un camino que requiere trabajo, estoy totalmente de acuerdo con Don Paul, requiere un trabajo ahora del lado de nosotros, solamente dar el paso de haber adoptado estándares es un gran paso. Es decir, lo que está pasando hoy, créame, que para los que hemos estado años tratando de ver cómo Costa Rica adopta esto, esto es un hito. Y bueno, a mí me impresiona muchísimo. Esta experiencia lo que nos ha dejado es que si se puede, Costa Rica yo sé que tiene, ahora estamos discutiendo un tema de catálogos. Costa Rica mantiene catálogos terminológicos propios, pero todos estos escenarios ya han sido cubiertos por lo que son estas organizaciones que ya mantienen terminología controlada. Así que creo que, basado por lo menos en mi experiencia, con lo que hemos visto, y a pesar de que he visto de qué países han necesitado esfuerzos para poder hacer esto, sí se puede, sí se puede lograr. Es decir, es meramente un poco de voluntad. Y yo creo que Costa Rica tiene las condiciones, tiene la tecnología, tiene la plataforma, tiene el recurso humano y tecnológico. Y creo que es solamente de terminar de organizarnos y pues llevarlo adelante. ¿Qué nos ha dejado a nosotros invitar a los países a adoptar estándares como HL7, adoptar estándares terminológicos? Bueno, ha sucedido algo, los datos son estructurados y de mucha mejor calidad. Permite la implementación de diseño de procesos automatizados con un impacto de hasta dos horas menos en los procesos. Tenemos un caso, una experiencia en BIMA, que es un instituto en Colombia, y ellos tenían un proceso de evaluación de datos adversos en sustitución sobre justamente la vacuna COVID. Cuando logramos estandarizar y llevar esto a catálogos terminológicos, el estándar falla, el proceso que estaba haciendo una persona que tardaba dos horas, lo está haciendo ahora un proceso automático aproximadamente diez minutos. Entonces, esto es solamente un caso, es decir, es solamente un caso de muestra de cómo puede impactar, adoptar estándares abiertos en salud digital para que los sistemas de salud y también los sistemas de información sean mucho más eficientes. Los esfuerzos y casos de uso se pueden replicar. Esto que estamos haciendo en Colombia se lo estamos recomendando a Paraguay, a Bolivia y a Ecuador porque tienen el mismo escenario. Entonces, como funciona y están utilizando los mismos estándares, se pueden replicar. Es exactamente, tal vez de la manera más sencilla, es tener un, y creo que esto lo vi ahora sí poniendo en los tomas de toma corriente. Yo puedo ir confiadamente con mi celular y mi toma corriente e irme para Colombia y puedo conectarlo en el del hotel. ¿Por qué? Porque es un toma estándar. Por eso podemos replicar las experiencias sin mayor trauma. ¿Por qué? Porque, bueno, hay organismos y hay espacios de intercambio que nos podrían ayudar justamente a cómo transitar este camino de manera mucho más fácil. Bueno, hay intercambio de datos de salud en tiempo real, que eso es sumamente importante. Insumo para el diseño y ejecución de políticas públicas. Intercambio de datos clínicos de manera segura y confidencial, algo que queremos todos y fácilmente analizable y con posibilidad de aplicar minería de datos, match learning y análisis estadístico. Y esto es importantísimo porque, bueno, parte de lo que se comentó ahora, creo que a todos nos atañe y es que el sistema de información de la caja al verse caído, bueno, tenemos tres meses sin tener datos de cómo se comporta la pandemia. Y, bueno, eso preocupa porque sin esos datos no hay manera hacia dónde nos movemos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, siempre tener sistemas que nos permitan, pues, bueno, obviamente no solamente depender de uno, pero sí tener un ecosistema donde podamos no solamente obtener datos de un sistema, sino de algunos otros sistemas, podría ser algo muy, muy importante. Básicamente lo que les quería compartir, de verdad, muchas gracias por escucharnos y igual le vuelvo a dar gracias a Don Poli a la cámara por haberme invitado a participar. Gracias. Muy bien. Por eso vamos a dar inicio a la segunda sección de este Think in Tech, donde vamos a desarrollar un panel con diversos expertos que nos compartirán sus puntos de vista relacionados con la pantalla expuesta. Para ello, tengo el honor de presentar a mi colega Frank Rosich. Frank es el director de es el CEO de ESICOM. También es coordinador del capítulo Open Tech de Campec. Es miembro de nuestra junta directiva, Frank. Venirnos acá. Tengo al señor Steven Vega. Steven es cofundador y gerente de producto y tecnología en Huli, Huli Health, la cual es una health tech que conecta el ecosistema de salud con presencia en Centroamérica y México. Además, es coordinador del Comité de Salud Digital de la Cámara de Salud PROMED. Gracias, Steve. Y aquí, en modo virtual, tenemos al Dr. Alejandro López Osornio. Dr. López es médico de familia, especialista en informática médica. Como director nacional de e-salud, estuvo a cargo del diseño e implementación de la Estrategia Nacional de Salud Digital en el Ministerio de Salud de Argentina. Ahora trabaja como especialista senior en el apoyo de implementación en SNOMED Internacional. Muchas gracias, Dr. López. Y también a Alejandro Benenínez, que también va a unir al panel con quien hemos conversado anteriormente. Para el espacio del panel, vamos a tener la participación de Christian Sánchez. Christian es director ejecutivo de CAMPIC. Va a estar moderando el panel con las preguntas iniciales y generadores. Adelante, Chris. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, don Paul, por la introducción. Y también a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Bueno, estamos un poquito demorados o atrasados con el tiempo. Entonces, vamos a intentar hacer un poquito más puntuales. Hay algunas preguntas que traíamos preestablecidas que ya se han ido abordando a lo largo de las presentaciones. Tanto de Susi como de Alejandro. Entonces, vamos a ir un poquito más al grano. De manera general, cuando hablamos de aplicación de estándares, ¿nos referimos a un paso necesario al cual debe apuntar el país? ¿O es simplemente una moda, algo accesorio a otros programas y políticas públicas? ¿Qué piensan sobre esto? Vamos a empezar primero con Alejandro López, que nos acompaña de manera virtual. Y después seguimos con los panelistas que están acá de manera presencial. Alejandro. Bueno, muchas gracias. No, la verdad que la implementación de estándares es muy importante. No es una moda, sino que es una necesidad. Porque facilita mucho la implementación de la comunicación. La interoperabilidad requiere de tener lenguajes comunes. Porque el objetivo de interoperabilidad no es solo comunicar un documento que alguien pueda leer, sino que ese documento pueda descomponerse en todos los componentes necesarios para que esos datos puedan ser interpretados. O sea, un documento está representado con un estándar como FHIR, como contaba Alejandro recién. Tiene un montón de campos que se deconstruyen y se van llenando listas de medicamentos, listas de diagnósticos. Porque tienen un gran impacto en la gestión de la información, como puede ser en el tratamiento del paciente, porque se pueden poner alerta. Así que unificar vocabularios y estructuras de esos documentos electrónicos, como HL7, como NOMED, es como necesario para poder empezar a comunicar diferentes sistemas de forma escalable. Gracias, Alejandro. Continuamos con Don Frank, coordinador del capítulo de Open Tech de Campo. Yo, en el momento de que yo soy, y en el año, no es un año de un libro, un libro y dos, un libro, sacó un concepto que se llamaba el I-BIS, ¿sabes lo que ustedes se acordarán del tema? El I-BIS es lo que decía, era como un libro, predecía cómo el internet iba a cambiar las cosas. Y vean, la opción de estándares es ese, ¿qué es el internet? Es un estándar de educación, ¿ustedes se pica? Es un estándar, eso fue todo lo que necesitamos, un estándar para hacer las páginas, que se llamaba aquí, ¿verdad? Y después acá hay otras cosas. Todo eso modificó el mundo, porque todo el mundo dejó de inventar formas de hacer las páginas, y no lo dejó de inventarse. Sencillamente todos dijimos, esto es lo que vamos a usar y esto es lo que vamos a usar. Este es el ejemplo, más que, entonces, en esa época, I-BIS me decía, que lo que hay que hacer es adoptar estándares abiertos, estándares que no sean propietarios, que estén a diferencia de todo el mundo, y de todo el mundo, que estén de acuerdo a los datos. El gran desarrollo de internet fue eso. ¿Qué pasó después con los celulares? Lo mismo. El estándar de la red 3G, y después de la 4G, y ahora necesitamos el de la 5G, que estamos a los ojos, ¿de acuerdo? Esa es otra razón, por la que necesitamos que el estándar 5G entre, que nos trae una serie de senticios, con latencia menor, que nos permite hacer trabajos en tiempo real, sobre todo en el tema de salud, con el toreo de pacientes. Ese es un caso, ¿por qué es urgente? Entonces, ¿qué pasa? Contestemos un poquito las dos preguntas que hicieron antes. Vean, el HD7 se usa hace años, en equipos de laboratorio que transmiten la información, cuando usted mete un tubo, ese tubo lo lee, tiene un código de barras, y si el equipo hace el análisis, manda la información por HD7 al sistema, por ejemplo, en la caja que se lleva. En un laboratorio lo manda, al sistema de laboratorio que se hace antes, en el laboratorio privado, o en el hospital X. Hace años, la caja ya está lista para usar HD7. Tiene caño de detenerlo, porque no ha estado usando, no es nuevo. Entonces, ¿cuál es el estado? Ya no quieren, es cuestión de que lo pongamos a usar. Y lo único que le decamos es un sistema de interoperabilidad, que ya en visita, está promoviendo un sistema, de, digamos, estándares abiertos, que se inventó en la historia, que se llama X-Show, que es un sistema para que las diferentes instituciones puedan operar. Entonces, si nosotros ponemos X-Show a operar, y la gente, por ejemplo, que hacemos, solo que estamos como públicos, que hacemos laboratorios clínicos, podemos mandar un mensaje, cuando la persona termina la consulta con el doctor, o sale con un resultado laboratorio, o mandarnos a X-Show, y en X-Show podemos centralizar todo lo que está pensando en esa persona. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Que todo el mundo tiene que pensar, que todo esto lo estamos haciendo por el paciente, no es por la institución, ni por el, ni por el, porque yo hice un software, no, es por el paciente. Esto nos abre oportunidades, hasta más allá, hemos hablado viviendo un médico, nosotros podríamos encontrar, y nos podemos echarle cierta compañía de seguros, en Estados Unidos, para que gente venga a hacerse salvo, y salvo. Entonces, vean que lo único que hay que hacer, yo, creo que hay que hacer un trabajo, lo digo, que no es un trabajo, pero tampoco está pegado al cielo. Es un ser complicado que tenemos. Yo he hecho interfaces, con equipos de laboratorios HL100, y uno, un día, entonces, entonces, para mí que me diga, convierta los datos, es un paciente, es un recuerdo, para aguantarnos a dedos, o si uno HL100, es un trabajo una semana, y queda HL100, y nosotros no vamos a usar, estándar, no vamos a usar, ¿por qué? Porque estamos usando estándares, eso es lo que hace, en la vida. Entonces, si usamos estándares, el tema se simplifica, y lo mismo. Muchas gracias, Don Frank, y coordinamos con Steve Vega, que es coordinador, del comité de salud digital, de la Cámara de Servicios de los Medios, a la vez. Sí. Aquí lo vamos pasando, listo. Gracias. Sí, hace algunos años en Google participamos en un evento de Google para emprendedores que lo que hizo fue un capítulo de salud donde contó muchas empresas que estaban resolviendo problemas de salud en todo el mundo y uniformemente en ese momento el principal problema del que todos los emprendedores hablaban y que estaban tratando de resolver era precisamente la desconexión que existe en el ecosistema de salud y es porque normalmente la información en todos los países funciona en siglos, los sistemas no se hablan si vas a un lugar privado y tú vas a otro lugar privado tenés información como paciente que ya está desconectada y si a usted integras todavía en el sector público es aún más entonces la importancia que empecemos a trabajar en temas de interoperabilidad precisamente es que permite resolver uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel del ecosistema de salud que es esa interacción en los datos el impacto de esto definitivamente es enorme ya lo mencionó Paul en un ejemplo del tema de eficiencia por un lado estamos hablando de Costa Rica y imagínate el punto del PIB lo cual no es nada especial en el tema de cómo podemos mejorar todo lo que tiene que ver con la operativa ya adelante también nos mencionó un ejemplo de automatización con el tema de eficiencia que nos permite que todo el tema de los costos en el sector de salud se reduce por otro lado también tiene que ver con los resultados hacia los pacientes que también se mencionó ahora y que eso es súper importante no sólo vamos a evitar la duplicidad de la información sino que también los errores que se pueden dar con esa duplicidad de la información además de eso también la información no va a estar guardada sino que básicamente yo como paciente voy a poder ir a la venta de un médico y el médico va a tener información disponible de toda mi historia clínico lo cual obviamente no sólo le puede permitir tomar mejores decisiones sino que incluso hasta puede estar guardadas en temas de cómo el médico toma una decisión con muchísimo más información entonces esto realmente tiene muchísimas posibilidades de habilitar el sector salud como un todo y al final ese resultado hacia los pacientes es lo que creo que todos estamos buscando como resultado final y esto la verdad no nos puede habilitar que eso suceda HL7 fue creada en el 80 aproximadamente eso nos tiene que dar a nosotros una idea de la necesidad porque si inicia en el 80 es porque antes ya había una necesidad que no tenía que ver con los sistemas de información tenía que ver con la gestión de la información clínica y al venir la parte digital a desarrollarse pues se ve la necesidad que debemos intercambiar información Costa Rica no ha tenido un servicio tan claro no porque no ha querido sino por el sistema de salud tan específico que tenemos de hecho es un sistema de salud particular de la región pero posiblemente si no estuviéramos si Costa Rica no tuviese este sistema de salud veríamos esa misma necesidad que por ejemplo en Estados Unidos viene en los 80 y es la urgencia de compartir información yo creo que algo que puso en el centro la importancia de por qué sí debemos establecer estándares entonces ha sido justamente para mí ha sido el ejemplo más importante de ser la pandemia ¿por qué? porque a nosotros nos ha afectado que la generación de los eventos desde la parte en que la persona se enferma su tratamiento, las reacciones y cómo esto se comporta a nivel de un país pues ha sido determinante creo que todos los países tuvimos que competir con qué sucedía semana a semana y eso cómo se gestionaba para poder tomar esas decisiones definitivamente para tener una manera de poder compartir y tener toda la información a mí me parece que el estándar era hubo un secretario de voces que se decía en lo que era la parte de salud digital y un evento histórico mundial nos vino a abrir los ojos y bueno, me acuerdo pero creo que más de una moda que coincidamos en que van muchos países estemos en que debemos establecer el estándar cuáles están las discusiones se estén dando con mucho más frecuencia simplemente responde justamente a que vimos que si hay una implicación importante en tener no datos interoperables no solamente de pacientes sino también de muchas áreas como el tema este de medicamentos o comportamientos epidemiológicos muchas gracias Alejandro la siguiente pregunta tenía que ver con aspectos relacionados a interoperabilidad pero creo que Alejandro hizo una excelente presentación así que vamos a ir de lleno a la siguiente pregunta que tiene que ver más con elementos o condicionantes políticos ¿verdad? inclusive administrativos a nivel país la pregunta es ¿qué elementos, condiciones o factores se requieren para implementar estándares como parte de una estrategia para eso? aquí hablamos tanto desde el punto de vista de hiperocrabilidad como de estándares entre biología y médica comenzamos de nuevo con Alejandro López Alejandro López Alejandro López uno de los comportamientos principales de la presentación está en el centro de abogananza que tiene que haber un neto que hay una organización que tiene que ser una organización muy abierta la participación de la comunidad con estos foros estas cámaras son muy útiles para esos grupos como HL7 que tienen que permitir que todos opinen y que vayan dando forma a las convenciones en la utilización del estado utilizaciones estándares en general HL7 no es completamente que es lo que saca de la caja y lo podemos usar directamente sino que ahí tiene que tomar posiciones es decir en HL7 vamos a usar los recursos de esta manera donde vamos a construir estas redes vamos a adoptar el lenguaje y estas posiciones tienen que representar una ventaja para las necesidades de la tecnología que tiene que adoptar y ahí está la otra barrera que es importante que es la capacitación de la transformación que hay que hacer en la gente que tiene que adoptarla los desarrolladores de software los implementadores que van a trabajar en el manejo de los medios tienen que entender los beneficios de los estándares cómo usarlo cuál es la forma óptica cuál es la forma la forma fácil la que le va a dar mayores beneficios y cuál es la forma correcta así que por lo tanto en general hay procesos en los cuales los gobiernos refieren estándares establecen procesos para que el equipamiento utilizamos y a veces los más avanzados llegan a procesos de certificación donde una vez que el productor estándares o una entidad que designa al gobierno puede validar la adopción del estándares de la herramienta con el examen del estado no se decide que es un nombre o una forma correcta y va a ser compatible con el que otro vamos a decir en el estado bueno este es el CAPTIC y ha buscado contestar para que en el país que es lo que hemos estado hablando de hacer el primer paso es que todo el mundo se ponga de acuerdo en que quiere usar el examen ese es el primer paso quienes son los que tienen que decirlo el Ministerio de Salud la CAJA el MISIF el sector privado básicamente esos cuatro ya los cuatro dijeron que sí están de acuerdo no pueden usar el MISIF el MISIF está proponiendo usar como estándar de interoperabilidad esta herramienta de código diario que se llama XROM que fue como les dije hace un rato inventada en Estonia y la están usando un montón de países como estándar de interoperabilidad entre diferentes instituciones esto es la carretera que se usa para comunicar las diferentes instituciones de forma segura toda la la comunicación es entretada tiene toda la transabilidad posible para estas instituciones el MISIF lo tiene que definir ya lo tiene listo para publicarlo y lo que falta es que las ocho instituciones digan si vamos a usar XROM yo todavía había visto instituciones o gente de acuerdo a las instituciones que me parecen diciendo no, vamos a usar XROM vamos a usar nuestro propio sistema o sea si ahí es donde empiezan los problemas ¿verdad? imagínense que yo hubiera dicho cuando salga el interoperabilidad ya vamos a usar el HTML y yo voy a inventar el propio sistema para hacer pagina ¿verdad? entonces ya no salimos del estado entonces el primer punto es ese bien decían que después se necesita es una vez que ya estamos claros todos que las reglas del web es usar eso y que eso se lo va a hacer tenemos que empezar a capacitar tanto a los proveedores de software como a las instituciones que están para que entiendan qué es cuál y cómo tienen que traducir los datos de sus sistemas al estado no necesariamente hay que modificar los sistemas para que sus datos estén o al estado no nosotros que limitamos es un traductor de los datos como los tiene a que pueda ser transmitido su HMS entonces ese traductor traduce el hecho o envía al Ministerio de Salud el Ministerio de Salud tiene otro traductor que traduce HMS a su sistema esos traductores tienen que hacerlos cada una de las instituciones pero en el centro todos estamos hablando lo mismo si yo quiero mandar un mensaje a Estados Unidos que una compañía de seguros o un médico digamos recibe HL7 entonces él lo recibe y lo guarda como él quiera ¿verdad? y después el proceso que decía no va a dejarlo de certificaciones tenemos que poder validar que la gente esté de verdad cumpliendo los estándares y que se adoptó correctamente ahora yo siempre en este caso recomiendo que nosotros nos adoptemos el estándar no que nos pongamos los efectivos hacerle variaciones al estándar ¿verdad? porque eso es lo que nos encanta ¿verdad? lo que tenemos que tener claro es que si queremos usar un estándar tenemos que usar el estándar como estaba definido y como debe ser hecho nada más permite a mí una nota muy rápida imagínense que yo voy donde el doctor hoy con el doctor Prilof y determina que tengo un cuadro entonces el doctor me dice mira tienes que irte a comprar un anticoagulante y todos los días tienes que tomar el anticoagulante yo me tomo el anticoagulante y el fin de semana me vuelvo a mis hijos para para la playa camino a la playa tengo un accidente llega la ambulancia me estoy desangrando yo no puedo hablar mis hijos todos los que me están aquí en el anticoagulado no pueden desangrar mi cliente ahí eso es lo que estamos hablando estamos hablando de vidas esto es una cuestión que tenemos que adoptarla para salvar vidas no solo para estudiar información o intercambiar información eso todo eso es muy bonito todas las cosas que podemos hacer en la luz de estudios pero es que esto es de salvar vidas entonces yo creo que la importancia tenemos que dar en relación y así es lo que vamos a hablar si bueno muy de acuerdo con Frank creo que lo lo más importante es que que todos nos pongamos de acuerdo y la buena noticia es que estamos creo en un momento privilegiado en el país en el que justo mucho de lo que nos costaba ponernos de acuerdo hoy en día eso se está dando tenemos la se formó la comisión nacional de estándares en datos en salud la cual el año pasado se reactivó este año ya ha tenido un poco más de actividad y esa comisión precisamente tiene la presencia de los sectores que mencionaba entonces ahí tenemos el Ministerio de Salud ahí tenemos también a la caja tenemos también representación de de y si tenemos representación del sector privado a través de la de la Cámara de Salud de CAMP también ha estado también ahí presente y y eso nos ha permitido empezar a tomar acuerdos sobre cosas que creo que estamos todos aquí llenados que son ya casi que una base cuáles son esos estándares entonces ya es algo que casi que se ponga una decisión de que vamos a impulsarlo tenemos también el tema de que a través del que se está impulsando que es un buen complemento y también ya estamos impulsando el tema de que lo vimos hoy y que va a permitir entre ellos tres tener una combinación de que ya tenemos el estándar el lenguaje en el que se hablan los sistemas tenemos la infraestructura a través de la cual se van a conversar también y vamos a tener la tecnología médica entonces la combinación de estas tres cosas se vuelve ya muy poderosa habilita a que tanto el sector público como privado empiece a trabajar en temas de interoperabilidad y ya ese avance que hoy en día se está dando entonces tenemos que ponernos manos a la obra en lo que está pasando ahora no perder impulso entonces los actores involucrados que ojalá podamos seguir impulsando que esto se esté dando y ojalá acelerarlo aún más todo lo que se pueda por un lado y por otro lado está el tema de educación que por eso hay espacios como estos u otros que podamos dar donde podamos seguir hablando de la importancia de esto del impacto que puede tener para que otros actores se sigan sumando es al final lo que nos puede llevar a ese cuarto que todos estamos buscando sí yo quiero hacer eco justamente de lo que han dicho mis colegas creo que un elemento no solamente para Costa Rica sino para quienes han adoptado estándares ha sido el consenso si no hay consenso en qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer es muy difícil llegar a desarrollar e implementarlo creo que es importante que como dice Steve como dice Frank estos actores estén alineados empujando para una misma línea sabiendo de que se está haciendo como un criterio un criterio técnico un criterio que va a impactar y que también está incluido en la parte médica así que yo creo que es importante que el elemento más importante para poder nosotros llevar esto a que realmente el país estandarice realmente el país tenga un impacto y una transformación en toda la parte que estamos hablando como dice Frank lo traduzco yo al sistema de salud esto implica un impacto en el sistema de salud y en la atención de la salud ya que el sistema de información es justamente de que hayan actores que tienen que tomar decisiones y que todos creamos que de verdad no ha sido con el tema del consenso nacional con respecto a cómo lo vamos a adoptar y qué es lo que vamos a adoptar muchísimas gracias a todos los panelistas la siguiente pregunta va enfocado en la participación que cada una de las organizaciones aquí representadas está teniendo o va a tener eventualmente en aplicación de estándares a nivel país en Costa Rica la pregunta concreta es ¿qué rol juega cada uno de los actores representados en apoyar la aplicación de estándares para el sector salud volvemos volvemos nuevamente con don Alejandro López de la Victoria gracias bueno como parte de un rol internacional el rol de proveer vocabular palabras que el mecanismo con el cual los documentos van a incluir definiciones clínicas nombres de diagnósticos nombres de medicamentos nombres de microorganismos de partes corporales todas esas cosas van a llevar códigos de esta cardiología que es enorme respecto a pasando en el mundo y con distintos países por ejemplo el proyecto IPS que es el Internacional Espacial Saber el proceso internacional de pacientes de contados asociantes el proyecto HL7 que desfile snoblet por vocabulario para cambiar la información de este país entonces un poco lo que proveería el tema internacional es el vocabulario que puede extender los cambios desde el país pero que empieza a estar extendido mantiene la compatibilidad internacional para compartir la información entre países como se está viendo ahora cuando se se ha identificado el vocabulario desde el punto de vista de CAPTIC nuestro rol es promover el uso de los estándares en todas las digamos lo hacen en todas las formas de que usen sistemas de información todas las instituciones o empresas que usen sistemas de información no solo salud en el caso de salud específicamente estamos liderando un esfuerzo muy grande de poner a hablar a todos que tienen que ponerse de acuerdo ¿verdad? y también estamos aumentando la realización de pilotos e ir haciendo cámaras por ejemplo tuvimos una llamada con el colegio de microbiólogos ellos están de acuerdo en implementar un estándar de códigos para exámenes de microbiología que se llaman LOID ese estándar la idea es que lo apliquemos en 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 los laboratorios privados y hagamos entonces sistemas que permitan mandar información en un laboratorio privado traduciendo al LOID para que pueda ser apasionado en el uso de los códigos que usa la CAJA si la CAJA lo logramos convencer para que usen LOID sería maravilloso pero bueno sabemos que es un trabajo muy grande pero por el momento podemos hacer esas tablas de producción que facilitan mucho el tema la otra parte que tiene el CAPTIC muy importante es la capacitación de empresas que desarrollan sistemas de salud para que adopten esos estándares y puedan adoptar sus estándares para que puedan hacerlo y también desde el punto de vista de este certificación ver si podemos obtener colaboración con empresas certificadoras para que ayuden a certificar a estas empresas no tengo por qué no hacerlo o sea esto a nuestros miembros les ayuda no solo para vender sistemas aquí en Costa Rica o hacer sistemas aquí en Costa Rica sino que también para exportar entonces eso es parte de la función que nosotros como cámara estamos buscando y pero sobre todo como les digo el tratar de poner de acuerdo a todos los los actores para que tengamos la posibilidad de resolver esos problemas que puedan ser que tienen que ver con estándares a través de la Comisión Nacional de Estandarización de Datos y a través de otros canales donde la idea es poder ayudar a impulsar estos habilitadores que van a permitir por fin realmente tener este sueño de interoperabilidad como segundo eje tenemos la parte de educación que precisamente es poder llevar no solo a los miembros de la cámara sino también a nivel nacional información y educación donde podamos realmente mostrar la importancia de la adaptación de estándares mostrar también la importancia de la transformación digital y el valor que se puede traer también para los miembros del ecosistema y realmente con esto impulsar esta opción de temas digitales y finalmente también de que sean interoperables y por último el tercer eje que es bastante importante también tiene que ver ya con el tema de proyectos tanto pilotos como proyectos grandes y esto ya es llevar esto a la acción los dos primeros son realmente habilitadores que nos permiten tanto tener las normas como tener a los sectores involucrados pero ya el tema de generar pilotos es realmente el tema más difícil de exponer a los grupos ya a accionar y encontrar diferentes casos de uso sinergias donde se puede tener interoperabilidad y realmente ya llevarlo a temas prácticos entonces a través de la cámara precisamente tratamos de trabajar en estos ejes los hemos estado llevando en paralelo es un esfuerzo que no se da solamente dentro de la cámara el camping y el sector público también realmente en este momento hay una muy buena sinergia donde estamos trabajando todos en el mismo en el mismo lado básicamente el conjunto de todas estas cosas es lo que nos está permitiendo realmente avanzar Sí, desde el CAINSA como lo comenté ahora en la presentación estamos desarrollando el capítulo regional de HLC justamente esto para proveer un recurso adicional a los países para que puedan desarrollar ya la implementación 20 casos de uso son los que deberían adoptarse y eventualmente pues poder proveer expertos no solamente para para el impacto de documentación a nivel país sino también para poder desarrollar pues algún tipo de actividad como los son los conectados pero si estamos comprometidos y de hecho con este capítulo que se estaría abriendo estaríamos proponiendo crear un un grupo asesor regional el cual pues debería tener una representación a nivel país justamente para que estos que están en este grupo representando esos países puedan llevar hasta el capítulo bueno cuáles serían los temas de interés actividades de interés y que desde la red podamos aportar también hacer sinergia con lo que estamos haciendo en cada país de la red perdón yo quería comentar algo en este punto uno de los digamos de las trabas que cuando nos ponen cuando hablamos del tema es el tema de la eh el consentimiento informado del paciente para bajarle información yo creo que todas las instituciones que venimos que hemos estado trabajando en eso ese ha sido un aspecto legal donde es una verdad y el tema es que yo creo que estamos complicando más de lo que es la 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 ley de protección de datos lo que dice es que debe haber un documento firmado para el paciente entonces por ejemplo si yo vuelvo a un médico y un médico me da un documento donde yo firmo que autorizo a que mi dato vaya para el edu no lo llamo así de sencillo yo tengo ya yo puedo digitalizar eso y mandarlo por un 817 también para que quede la base antes de que el consentimiento informado está ahora si queremos hacerlo bastante promovido hay un hito importante que está pasando el banco central está cambiando la firma digital de las que usamos ahorita con tarjetas inteligentes y un aparatito que casi nadie sabe cómo funciona y es complicadísimo hay que pedir cintas en los manos para hacerlo a usarlo en teléfono eso va a ser un habilitante grandísimo para este tema y yo creo que todos los interesados deberíamos también trabajar con el banco central para que podamos usar eso para firmar digitalmente el consentimiento informado eso nos resolvería el problema ya definitivamente porque entonces tendríamos un consentimiento firmado digitalmente por todos los pacientes para que puedan compartir los datos con los factores que ustedes quisieran Muchas gracias don Frank y para ir cerrando ya este foro vamos a pasar rápidamente a las recomendaciones que ustedes brindan como expertos y representantes de las organizaciones aquí reunidas a representantes autoridades públicas ¿verdad? del Ministerio de Salud Ministerio de Ciencia y Tecnología tenemos representantes de gobiernos locales también así que podemos aprovechar para hacer un llamado este y bueno poder este tener recomendaciones para que este proceso se tome en cuenta y acelerar también los pasos en la buena dirección don Alejandro adelante yo creo que hay algo muy bueno en esta reunión que son estas cámaras que están apoyando estos proyectos las cámaras representan muchas empresas y mucha gente la mayor dificultad que tienen los gobiernos que tuvimos en Argentina cuando estuve sentado de gobierno tratando de implementarlos es tenerlos interlocutores poder sentarse a la mesa con la gente poder tener que adoptarlos sentándolos poder escucharlos ver qué problemas tienen así que la verdad me parece que está muy lindo en Puerto Rica que pueda salir muy bien es hacer algo con el apoyo de estos grupos de entidades en fin de lucro de cámaras de empresas de cámaras de salud académicas que puedan trabajar juntas para que esto tenga un buen resultado del gobierno tiene la buena oportunidad de poder aprovechar toda esta información y toda esta energía que hay de estos grupos para asegurar que pueda salir bien de mi parte yo les soy sincero lo que decía Stil hace un ratito ha habido y lo que explicaba de algo verdad con la pandemia y con lo que ha cambiado yo siento que hay una gran apertura de todas las posiciones para lograr eso entonces mi mensaje sería sigan adelante con esa con esa buena voluntad y tal vez definir un estándar entre todos que pongamos que el expediente digital es del paciente y es para lo que el paciente necesita y ese es en el que tenemos que centrarnos y tenemos que hacer todo lo que sigue por que ese paciente pueda compartir su información con las personas que necesiten para verlo eso nos ayuda muchísimo a cambiar un poquito el enfoque y darle más dinamismo al tema si bueno de mi parte lo que podría comentar es uno ser intencionales entonces que quiere decir ser intencionales que en nuestro círculo de comercio en cualquier estrategia que estemos llevando a cabo pongamos este tema en la mesa y realmente para que estas cosas empiecen a caminar tenemos que hacer que la estrategia que estamos llevando a cabo lo tenga un punto a accionar entonces mientras todos podamos poner un redito de nera donde ya sea del sector privado o del sector público de las empresas específicamente donde trabajamos que nos lleva a empezar a hacer que este componente sea parte de la de nuestra estrategia los puntos se van bien conectando para que todo se empiecen muy fácil como lo dijo Frank ahora una vez ya tenemos los habilitadores ahí y tenemos las cosas listas para hacer realmente los proyectos pueden ser muy simples y muy rápidos entonces creo que es un tema de que tengamos toda la intención de que eso suceda y por otro lado está el tema también de educar a nuestra gente también a nuestro círculo y es yo creo que la gente cuando tiene cuando tiene conocimiento sobre esto y lo entiende puede accionarlo y a veces la razón de que muchas de estas cosas no se mueven es porque la gente no lo conoce o no lo entiende y puede ser un poquito a veces es incinerante porque se siente algo muy técnico o se siente algo que está muy fuera de alcance pero la realidad es que si sacamos el tiempo para poder explicarle a las personas de que se trata para que entiendan la importancia y para que realmente puedan alcanzar y realmente sepan que es algo que se puede lograr entonces eso hace muchísimo la diferencia y entonces con la combinación de estas dos cosas creo que podamos ir removiendo bastante bien dentro de nuestros círculos Sí, agregar a las recomendaciones creo yo que un actor importante en todo esto para mí bueno no sé si realmente está participando de estos foros es el Colegio de Médicos más que todo porque hace hace unos días en algunas redes sociales que se le están pidiendo a los médicos poder producir el tiempo de atención y en una charla que tuve hace unos años en el Colegio de Médicos ellos se quejaban porque les decían que debían llenar el expediente en 15 minutos era todo eso requería introducir información al expediente entonces me parece que hay una barrera ¿verdad? la parte médica los médicos son prácticos ¿verdad? ellos saben que ellos están para el paciente que los sistemas de información son una herramienta y la percepción hacia eso es muy diferente tal vez como dice Stifala nosotros tal vez estamos más en la parte técnica que tenemos otra visión para mí mi recomendación sería justamente cómo generar esa sinergia en esos otros actores que son importantes que no necesariamente son de la parte técnica pero que son fundamentales en este proceso así que si la parte médica no se empodera con el concepto de la calidad del dato para que se interrogera y que eso también impacte a su trabajo creo que no estamos haciendo la tarea completa así que creo ahora conversaba que hay una experiencia que escuché en Colombia que decían que hubo un acto muy importante en temas de sistema de información en el sector médico fue todo el sector de enfermería esto es realmente importante porque están en un en el cual decir en un punto medio tienen una interacción mucho más con el paciente con el médico y también tienen que interactuar con el sistema de información y es increíble de que estos también en este país están tomando mucho curso de lo que es transformación digital interoperabilidad así que poder ubicar dentro de estos grandes actores estos pequeños componentes de personas que pueden generar esto que dice Steve verdad ese cambio ese cambio de mentalidad de avance para mí sería importante porque podemos hacer un trabajo político podemos hacer un trabajo técnico pero si a la hora de la hora en el momento quienes están ahí no se sienten apropiados de lo que se está haciendo y el impacto pues este vamos a tener una verdad tal vez que no percibimos que no tuvimos como en el programa para muchísimas gracias a todos por estas recomendaciones pues con esto estaríamos dando ya por finalizada la actividad del día de hoy parte de este contenido lo grabamos así que si alguien no quiere regresar eventualmente de manera diferente pues vamos a tener acceso a él y pues nada muchísimas gracias este Alejandro por tu participación Susi thank you very much so much por tu participación hoy a los panelistas que están aquí de mañana presencial muchísimas gracias Don Grant Steve Alejandro y pues nada los dejamos para que puedan degustar los alimentos que tenemos servidos y con esto agradecerles por su participación en día de hoy muchísimas gracias de verdad y